Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal seguimos con los vídeos sueltos sobre rentacar ya de los últimos ya que ya hemos hablado de todo vale vamos a hablar un poquito de los números de rentacar del dinerito dinero vale primero inversión vale un poquito de cabeza y inversión en lo que os dije en los otros vídeos una flota de coches de 69 años 10 máximo máximo buscar coches por siempre más económico pero bueno es una inversión de 3.000 euros por coche medio y pues es una media de unos 3.000 euros de inversión por coche siempre lo más económico posible pero que estén en buen estado 3.000 y 4.000 máximas en un millón más arriba si podéis también depende porque está subiendo todo muy a lo largo cuando no sabemos muy bien cómo va a la versión vale eso de la inversión por coche más o menos que tenéis que hacer y luego el tema de seguros el coste de seguro el seguro de un coche de rentacar si no recuerdo mal hace años lo tenéis que mirar o sea consultar todas las compañías que los hablan mejor de precio y tenga las condiciones se rondaba el coche unos 300 y pico largos vale de seguro de coche de rentacar y si era un vehículo industrial tipo furgoneta de metaporte fundamental rondaba los casi los 600 a la vale con su existencia y sus cosas lo bueno es que si vais a empezar desde abajo desde abajo vais a empezar con un coche particular entonces vais a pagar el seguro como coche particular que son los ciento y poco de euros que sea y lo alquileres a través de estas plataformas que ellas ponen también su seguro entonces en caso que pase algo os cubre el seguro y no tiráis de vuestro seguro ya que vuestro seguro no os va a cubrir si alquiláis los coches como si fuera un seguro particular pero con el particular podéis empezar es más económico no tiene que invertir tanto con las empresas de artículos de particulares entre particulares así también al principio vale pues eso tenemos los coches tenemos los seguros los coches de seguro y hago autogono y todas las casas que pueda poner cada municipio cada ciudad o cada país esto ya va por cuenta vuestra porque yo no me las sé y después los números de dinerito dinerito ingresos del rentacar como más o menos tener una idea tened en cuenta que el rentacar trabaja por temporada normalmente no sólo es una ciudad grande y tal pero también en sus temporadas el rentacar trabaja por temporada si es el caso de españa empiezas en semana santa sacar coches antes de semana santa pero no es perder el tiempo a no ser que tengáis clientela fija detalles y cosas así pero es poco probable cuando empecéis semana santa y verano para el 15 de septiembre ya no es tener apenas nada como lo calcula esto es complicado pero más o menos tener en cuenta que vais a cobrar una media de 30 entre 25 35 euros día por coche y lo tenéis que multiplicar por 20 no por 30 porque tener todos los días es imposible primero porque habrá días de eso va a parar o te reservar uno de lunes a jueves o de lunes a miércoles y el otro te reservará de viernes a domingo el jueves que está en medio es casi imposible pero alquiles por un día a lo mejor en plena a plena temporada a lo mejor puede ser que algún otro alquil para ese discurso pero es poco probable o te alquila uno por 15 días o justamente te lo devuelve el sábado y sabes que ese domingo no lo vas a alquilar pero si quieres hacer un cálculo plena temporada máxima de trabajo por 20 20 días de ocupación ya es un buen rango y además yo he conseguido ocupaciones de 27 días que joder muchos siglos en la temporada a julio agosto de la gente va a ser esperada y de alquilar mucho para expulsión y cosas de estas y prácticamente los alquilados siempre vale también lo que el dije si toda la foto es exactamente igual es las rotaciones son más fáciles y es más fácil completar todos los días del mes de alquiler a costa de que siempre hay uno que vale como din y es el que se queda colgado por eso la foto igual es lo mejor que puedes hacer eso todo cuando crezcas en la manera de hacer lo más eficiente y poder completar más días de alquiler que más pues eso 25-35 los días más o menos vas a cobrar depende de la zona depende cuando veáis el vídeo y el tiempo que pase porque ahora por la inflación que hay sube todo mucho pues ya te digo un renta carácter de 40 se te puede rentar una media de 700 800 euros al mes si no es complicado más y pensar que va a rentar unos 700 300 euros al mes pero meses fuertes por la mitad mitad de junio julio agosto y mitad de septiembre y a lo mejor en semana santa pues a lo mejor como hay poco coche disponible y tal os podéis sacar la mitad en una semana pues si quedan es más también luego os va a ser ajustando el precio si bien que tenéis todo completísimo a lo mejor es que soy muy barato si tienes podéis subir un poquito más vale pero anda por ahí cuando se puede ganar con dos coches tres coches cuatro coches pues cuando los coches que pueden llevar directamente un sueldo y sin matarte mucho un sueldo de mil doscientos y doscientos mil trescientos al mes pero claro durante los meses fuertes de verano luego teniendo tanto que el invierno no vais a hacer nada por eso un renda car para que funcione y a veces en los vídeos lo suyo es ideal mínimo cuatro porque con cuatro con cuatro te pones se acercan a los tres mil euros al mes y tres mil euros al mes por tres meses son nueve mil más la semana santa le ponen diez doce mil seguros y pintos y flautas si te lo ajustas bien y cuando acaba la temporada de baja y dejas uno disponible pues que salgan alquiler suelto y deducen bien los costes y tal te puedes sacar para ir perfectamente y con cuatro coches vive bien porque no te matas el trabajo de una vez que los coches están preparados también el trabajo de alquilar un coche media hora entregarlo y media recogerlo entre que limpias y tal con una hora y media mirar aceite filtros dejarlo bien limpio de entregar tienes un poco de tal y cual una hora y media por por cada coche que alquilas entre entrega y devolución si tienes cuatro y todas las semanas que vas a trabajar piensa que si tienes cuatro coches de alquiler y tienes mucho trabajo y los alquilas una semana cada coche pues vas a trabajar una hora y media por cuatro o sea es que imagínate vas a trabajar seis horas no va a llegar vamos a poner un poco más en el vuelo y siempre te enredas y pitos y flautas ponle que trabajas ocho horas cuatro coches de alquiler ocho horas de trabajo a la semana se están embolsando fácilmente tus 3.000 euros al mes por trabajar ocho horas a la semana y bueno poco más estos son los números de un pentacal y lo importante tener en cuenta los números de un pentacal es eso que todos los números gordos que vienen en tres meses de temporada más un poco de semana santa y alguna cosilla suelta y el resto sean pequeños alquileres que si conseguís gente local pues os ayudará a mantener algún coche en marcha y si no lo mejor es tener los pagados yo recomendaría todo cuando empecéis así cuando ya se empieza a bajar el trabajo a finales de septiembre cerráis y ya o sea cerráis pero no pero la web sigue funcionando con el motor de reservas y la actividad de mc y por lo seguido de reservas igual pero ya con disponibilidad de cara a semana santa y de cara al verano que viene porque la gente se va con la interacción y luego de la renta que ha cerrado pero yo si observa el color de plantas que en febrero ya que es todo lleno porque la gente va con mucho de tanto y más si te fijan a conocer y te gustan pues todo vale pues nada estos son los números gracias se os gusta suscribiros al canal